Música Muy bien a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos a hablar de las que son para mi las mejores películas bélicas o basadas en guerra que he visto Algunas películas de guerra todavía no las he visto, no es mi género favorito aunque es cierto que no me importa verlas Pero es verdad que el tema bélico no me llama tanto como otros temas u otros géneros Aún así he visto bastantes, he visto varias y de las que he visto he sacado este top Esto es una petición de Uciel Chacón al cual le envío un saludazo, le dedico este video y espero que le guste Igual que espero que os guste a todos los demás Así que vamos ya con este top de mejores películas bélicas ¡Comenzamos! Música 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 En el puesto número 6 he situado a salvar al soldado Ryan del año 1998 Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks Cuya banda sonora corrió a cargo del gran John Williams Quizás una película que muchos de vosotros pondríais en vuestros puestos más superiores Aunque también hay otros que ni siquiera la pondrían en un top 10 Pero bueno, para mí hay otras películas de este género que son superiores Sin duda, lo mejor para mí es la música, la actuación de Hanks y la ambientación Situada en la segunda guerra mundial, tras el desembarco de los aliados del Normandía A un grupo de soldados americanos se le encomienda una peligrosa misión Poner a salvo al soldador James Ryan Los hombres de la patrulla del capitán John Miller deben arriesgar sus vidas Para encontrar a este soldado, cuyos tres hermanos han muerto en la guerra Lo único que se sabe del soldado Ryan es que se lanzó con su escuadrón de paracaidistas Detrás de las líneas enemigas El quinto puesto es para el puente sobre el río Kwai Clásico de 1957, basado en una novela de Pierre Boulle Para mí una gran película, sin duda Me sorprende su año de realización Porque siempre la he visto como más actual Los personajes son algo complejos, pero están bien resueltos Y con unas interpretaciones muy buenas También está situada en la segunda guerra mundial Un grupo de prisioneros británicos son obligados por los japoneses a construir un puente Los oficiales, capitaneados por su flemático coronel Se opondrán a toda orden que viole la Convención de Ginebra Sobre los derechos y las condiciones de vida de los prisioneros de guerra El cuarto puesto es para El Cazador O The Deer Hunter Otro clásico, esta vez del año 78 Realmente no se puede considerar una película sobre guerra en sí Porque también tiene mucho y habla mucho sobre la amistad Me parece bastante atrevida Con alguna cosilla que no termina de convencerme Y por eso tiene este cuarto puesto Pero creo que está muy bien dirigida Y muy bien interpretada Tres amigos, amantes de la caza Y que trabajan como obreros en una fábrica de fundición de acero de Pensilvania Pasan juntos las últimas horas antes de despedirse Para ir a luchar como voluntarios a la guerra de Vietnam Un conflicto bélico que les cambiará a todos la vida para siempre Tercer puesto para Run Película japonesa del año 1985 Y situada en el Japón medieval Gran obra Dirigida por Akira Kurosawa Cuyo guión también es de él Y está basado en la obra de William Shakespeare El Rey Liar Considerada como una obra maestra Para mí tiene un apartado visual que es brillante Y una película bastante dramática Como en las anteriores Sus interpretaciones son el gran punto fuerte Sin duda Una gran película El poderoso señor Idetora Decide abdicar y repartir sus dominios Entre sus tres hijos El menor considera que la idea es absurda Y solo servirá para causar problemas Su padre enfurecido lo deshereda Muy pronto descubrirá su error La ambición hará que sus hijos mayores Se enfrenten por el poder En una cruenta guerra Nos acercamos al primer puesto En el segundo he situado a La chaqueta metálica Full Metal Jacket Del año 1987 Dirigida y escrita por Stanley Kubrick Entre otros Y basada en la novela de Gustav Hatchford Esta es una película mítica de Kubrick Una gran película Pero para mí tiene un fallo Y es que su segundo acto No consigue estar a la altura Del grandioso primer acto que tenemos Aún así me parece una grandísima película Como digo Muy cruda Muy bien elaborada Y con un drama bastante intenso Un grupo de reclutas se prepara en París Un grupo de reclutas se prepara en París Island Centro de entrenamiento de la Marina Norteamericana Allí está el sargento Hartman Duro e implacable Cuya única misión en la vida es Endurecer el cuerpo y la alma De los novatos Para que puedan defenderse del enemigo Pero No todos los jóvenes están preparados Para soportar Sus métodos Y el primer puesto es para Senderos de Gloria Path of Glory Originalmente Estrenada en el año 1957 Kubrick no solo se queda con el segundo puesto De este top Sino que también con el primero Ya que es una película escrita y dirigida por él Y basada en la novela de Humphrey Cobb Al igual que la película del anterior puesto Es una película cruda Brusca y despiadada Por poneros un ejemplo La escena de la ejecución Es una de las mejores dirigidas Y es bastante emocional En fin Es una grandísima película Que sin duda para mí Merece este primer puesto Esta vez la película se sitúa en la primera guerra mundial Concretamente en 1916 en Francia El general Bollard Ordena la conquista de una Inexpugnable posición alemana Y encarga esa misión Al ambicioso general Miró El encargado de dirigir el ataque Será el coronel Dax La toma de la colina Resulta un infierno Y el regimiento Y el regimiento Emprende la retirada Hacia las trincheras El alto mando militar Irritado por la derrota Decide imponer al regimiento Un terrible castigo Que sirva de ejemplo A los demás soldados Ya hasta que llegamos hoy Estas son para mí Las películas bélicas Que más me gustan Ojo De las que he visto Obviamente no las he visto todas Y bueno ya sabéis Como he dicho al inicio No es un género que Me guste tanto como otros Pero aquí están De las que he visto Estas son para mí las mejores Ahora Como siempre Podéis dejarme en comentarios Cuáles son para vosotros Las mejores películas De este género Del género bélico Así que nada más Espero leer vuestros comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos Del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós